¡Hola! Bienvenido a NAMNumerología, un lugar para conocerse. Y hoy nos va a tocar... ¡Uy! ¿De qué manera conocerse guarda? Hoy nos va a tocar la señorita Paula. Bueno, ¿querés saber qué es un estudio numerológico? ¿Qué son los códigos sagrados? ¿La forma de conectarte conmigo? Bueno, al final del vídeo te lo cuento en el famoso CHIVO, como decíamos acá en Argentina hace varios años atrás. A la publicidad se le decía CHIVO. Vas a saber por qué, ¿no? Meter un CHIVO, no sé. Es rara la frase, pero bueno, así se decía. Esto de numerología, esto de que un hombre diga cosas de uno, ¡qué raro! ¿Verdad? Suena raro para muchos. Pero bueno, lo mismo pasa con Tarot, lo mismo pasa con las runas, lo mismo pasa con astrología. De pronto que a disposición de los planetas hablen sobre aspectos personales, incluso hablen como numerología con tanta exactitud sobre ciertas cosas, da que pensar. Bueno, a nosotros nos da que pensar que venimos de una tradición de más de 2000 años, o algo así, de una mente analítica. Que todo tiene que ser analizado, todo tiene que ser sopesado, y si no es así, es dudoso. Pero este conocimiento, o esta información, si querés, ya estaba manejada en otras culturas, mucho más antiguas que las nuestras. Donde lo que se buscaba era entender. ¿Entender qué? Y entender las preguntas de siempre. ¿Por qué estamos acá? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? ¿A dónde vamos si es que vamos a algún lado después de aquí? O si venimos de algún lado, o de otro, venimos de otro lado y caemos acá. ¿Somos de este mundo? Tantas preguntas, ¿no? Bueno, las culturas antiguas se encontraron a través de los números, de las formas, de los símbolos, de las matemáticas, en diferentes maneras. Una conexión, una forma de entender otros mundos, otros planos, otras dimensiones. Y de ahí obtenían esta información que nos llega a nosotros. Hoy, 2020, bueno, tenemos acceso a esta información gracias a internet, y después tenemos que cotejar, simplemente fijarnos. A diferencia de hace 20 años atrás, cuando yo empecé a investigar todos estos temas, más de hace 20 años, ¿no? No, más, más. Voy a decir un pecado, casi 30. Casi 30 que empecé allá con el instructorado de yoga, con el maestro, y bueno, a leer. A leer este mundo de los conocimientos, primero conocimientos orientales, filosofía oriental, y encontrarme con cosas raras. Y hoy por hoy, es mucho más fácil el acceso con la modernidad, digamos. Así que bueno, yo te traigo esta técnica, te la muestro. Esto, el significado de nombres, es para mostrarte la técnica y para que vos saques tus propias conclusiones. Por eso digo, hoy es más simple, hoy es más fácil. Ojo, también hay mucha cosa en internet que a veces no es verídico, o que está manipulado, algunas cosas. Pero bueno, es cuestión de buscar, es cuestión de que no te rindas. Vamos con Paula, con el ejemplo de Paula. Vamos a ir a las vocales. Fíjate que en las dos A, arriba, va a haber un 1 en cada A. Y en la U, un 3. Si vos sumás esto, te da un 5. Esto lo vamos a llamar esencia. Vamos a ir a las consonantes. En la P, un 7 y en la L, un 3. Te va a dar un 1, si sumas todo esto. 7 más 3, 10. Bueno, te da 10. El 0, en este caso, no lo usamos. Así que queda un 1. Este 1 lo vamos a llamar imagen. Vamos a sumar ambos. La esencia 5 más la imagen 6. Perdón. Perdón, estoy leyendo rápido. Tranquilo, ¿para qué nos vamos a apurar? Hay un dicho que dice, no te apures, no hay dónde llegar. En la letra de la canción que dice lo mismo. Y es cierto, es verdad. No hay dónde llegar. Vamos construyendo el día a día. Esencia 5 más imagen 1. 5 más 1, 6. Ahora sí. Destino o misión le vamos a llamar a este número. Pero también le podríamos decir, mensaje de la vida, sendero del mundo, camino del mundo. Bueno, cuando lleguemos ahí te explico por qué. Vamos a la esencia. La esencia 5. A ver, ¿qué es la esencia? La esencia es donde están los deseos, donde están las capacidades, los talentos. Como dirían los viejos maestros, venimos a este mundo por dos razones. Primero, por nuestro karma. Acciones que sí o sí tenemos que terminar. Acciones de otras vidas. Acciones que quedaron sin concluir, sin cerrar. Y después volvemos a este plano de existencia tridimensional por nuestros deseos. Que van a estar acá en las vocales. Junto con también características personales, talentos, capacidades. El 5 tiene la capacidad, tiene el talento de buscar su libertad. Le encanta ser libre, le encanta expresarse en esa libertad. Y más que todo, aprende por experiencia. Los 5 son inquietos, son líderes. A la hora de hacer algo, les encanta arriesgarse, ir por más. Son inquietos porque no les gusta quedarse con una sola actividad. A veces se sobrecargan de actividades. Y son líderes naturales. La gente lo va a seguir porque, bueno, el 5 tiene esa vibración atractiva. Activa, magnética. Los 5 también son sensuales. Y son muy enamoradizos. Ah, Paula cuando se enamora de uno, después se enamora de otro, después se enamora de otro. Bueno. ¿Qué significa esto? No, son muy emocionales, muy emotivos. Y sí, son de enamorarse rápido. Así como se enamoran rápido, se desenamoran. También, bueno, se terminó la relación, listo, sí, uno llora un rato y después, bueno, ya está. Sana, sana, con lista de rana, como dijo. Y seguimos con nuestra experiencia y seguimos aprendiendo. Porque el 5 es ese. El 5 siempre se va a arriesgar, siempre va a desear vivir la vida desde sus propias decisiones. Aunque después, aunque después se golpee tan terriblemente tantas veces, que sufre. Los 5 son arrojados. Cuando digo arrojados, digo una persona que, bueno, se manda, va, hace. A veces sin mirar las consecuencias. Eso le pasa en todos los aspectos. En las relaciones humanas, en los diálogos, en las charlas, en los amores, en el trabajo. Son arriesgados, se juegan en todo por el todo. Van. Van como de cabeza. Y no miran. De pronto es como cruzar la calle y cerrar los ojos. 2, imagínate, el 5 es eso. Es como si vas a cruzar la calle y cerrás los ojos. Te quedas más o menos por el oído. Por cierto, si viene un auto pero lejos. No te hagas problema, vos dale para adelante. Claro. Al tener los ojos cerrados puede pasar cualquier cosa. Por ahí te sale bien y cruzás la calle y no pasa nada. Y por ahí te chocaste con un camión. Eso le pasa al 5. Pero esa energía que tiene, esa fuerza, es lo que hace también que vaya aprendiendo. Porque el 5 no va a aprender por leer libros, menos por los consejos de alguien. Sí, los va a escuchar, los va a valorar, por supuesto. Porque valora mucho la amistad, valora los buenos sentimientos de los demás. Es muy de valorar. Los 5 son muy sensibles a esas cosas. Pero no va a aprender tanto por eso. No, va a aprender por experiencia. Por eso digo. Se va a golpear con un camión, después por un auto, con la pared, con el techo. Hasta que va aprendiendo. Por experiencia. Bueno, todo esto es lo positivo del 5. Esta fuerza, este coraje, este salir a la vida. Este no quedarme encerrada. Cuando digo encerrada, hasta lo digo literalmente. A Paula no le gusta estar mucho tiempo en la casa. O estar mucho tiempo en una sola actividad. O con un solo trabajo. No, si tiene un trabajo capaz que ya se está inventando otro. Y así. Y bueno, ni hablemos de la ropa. Y de los amores. Le gusta esta variabilidad. Ir aprendiendo de cada experiencia. El negativo. Bueno, ¿qué será lo opuesto a la libertad plena? A la sexualidad libre. Al vivir la vida sonriendo y alegremente. ¿Qué puede ser lo negativo? Sí, exactamente lo que estás pensando. El encierro. Hasta físico. En no tomar decisiones desde uno, sino desde los demás. O sea. Tomar decisiones en base a lo que los demás sienten, piensan o quieren. Y no tomar decisiones de mí mismo. No arriesgarme nunca a lo que quiero. Vivir la vida como mirándola por adentro de la... Viste, si estás adentro de tu casa, mirás la vida por la ventana, ves pasar todo. Pero vos no te animás. Y vos tenés ganas de salir afuera para vivir la vida. Pero no lo haces. ¿Por qué? Por miedos. Miedos a cosas que sucedieron en el pasado. Así que bueno. Esto es el 5 negativo. Este no confiar en mí mismo. No darme la posibilidad de ser libre. Esto es el 5 negativo. No darme la posibilidad. O sea, quitarmela. Generalmente el 5 negativo, cuando vos estás por ahí haciendo un estudio numerológico y ves que está esto acá. Le decís a la persona, bueno, pero vos nunca tomás decisiones por vos. Y te va a decir no. Y te va a dar 89 millones de excusas de que por qué. O sea, en una palabra, vos misma te lo estás prohibiendo. No es que viene alguien y te dice no. No, no. Vos misma tomás la decisión de que no. Y tenés todas las excusas para el no. Así que bueno. Ese es andar en un 5 negativo. Y ojo, esto puede llegar a traer incluso hasta problemas físicos. De los cuales no hablo mucho en numerología. En algún video haré seguramente sobre el tema de los números y las consecuencias negativas. Pero en el 5 a veces incluso pueden surgir algún problemita de salud. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con encerrarme? No dejarme ser libre. Bueno, vamos a la imagen. Esto después lo voy a seguir desarrollando un poquito más en el destino misión. La imagen. ¿Cómo te van a ver? Bueno, esta es la primera percepción que tienen los demás de vos. O sea, los demás tienen esta mirada. Que es un 1. La imagen es una vibración que es inconsciente y simplemente es como los demás te perciben cuando recién te conocen, te conocen poco. Te van a ver como un 1. O sea, como una persona decidida, importante, imponente, que la sola presencia genera como respeto. Bueno, ese es el 1. Ojo, es la imagen. Es como te ven. No es lo que sos realmente. Lo que sos realmente es la esencia. Lo que acabo de describir antes. Vamos al destino, misión o camino de vida. Este 6. ¿De qué habla el 6? Bueno, el 6 cuando está, por ejemplo, en la esencia o está en algún otro lugar del estudio numerológico. Acuérdense, chicos. Acá yo estoy analizando 3, 3. 3 números. En un estudio numerológico se analizan alrededor de 18 números donde, bueno, se puede ver un montón de cosas más. Detalles. Los otros números ayudan a ver detalles. Este 6, cuando está en otro lado, habla de la familia, la responsabilidad, el cuidar a los otros, el aprender a cuidar a los otros. Ahora, cuando el 6 está acá en el destino, misión, ¿sabes lo que dice? Es como que si de pronto, vamos a suponer una imagen, ¿no? Suponete que viene un ángel un día. Así, te golpea la puerta. Mirá. Dice, hola, yo soy el ángel fulano de tal. Y te vengo a contar que vos debes aprender a hacerte responsable de tu vida. Y vos, Paula, lo mirás y dices, ¿qué? No, pero si yo soy responsable, yo pago mis cuentas, yo he hecho esto, he hecho lo otro, acá, allá. Un montón de pruebas a lo hecho, ¿no? Pero el ángel te dice, sí, sí, está muy bien todo eso, pero... ¿Vos sos libre de verdad? ¿Vos tomás tus decisiones en base a lo que vos viniste a aprender? ¿Realmente creés que querés a los demás como vos decís que querés? ¿Te querés vos misma? Porque esto es el 6. El 6 dice, Paulita querida, amorosamente, con un abrazo, querete más, hacete responsable de quién querés ser realmente. Cuando uno es de verdad, cuando uno es uno, cuando nuestra alma realmente puede salir afuera y demostrar todo lo que es, sacando los miedos, sacando los preconceptos, los prejuicios, las dudas, sacando todo eso, nuestra alma brilla, realmente somos nosotros. Entonces nos amamos verdaderamente y aprendemos a amar a los otros verdaderamente y con verdadera honestidad. ¿Y por qué digo verdadera honestidad? Porque cuando uno no va por el camino que debe ir, entonces hay poca verdad en lo que uno está haciendo. Ojo, esto es un aprendizaje, esto no es leer un libro, escucho un video y ya está. Es un aprendizaje, hay que aprender a encontrarse. ¿Y cómo me encuentro? Percibiéndome. Percibiendo que lo que estoy haciendo realmente me apasiona, amo hacer esto o hacer aquello. Y ahí soy verdaderamente yo. Y ahí soy libre. Ahora, si yo no me permito eso, entonces estoy como falseándome, estoy como mintiéndome. Entonces es mucho más difícil después todo lo demás. Si no me amo a mí mismo, si no me quiero bien a mí mismo, si no me cuido, no me mimo a mí, es más difícil hacia los demás. Porque uno da lo que tiene. Uno da lo que tiene. Y esto lo vas a ver, miren chicos, es muy fácil hablar de otras personas. Y lamentablemente, mirá, el ejemplo que te doy está mal, pero uno lo ve en otras personas eso. Uno mismo lo critica en otras personas. Si no, tal, fulano de tal, está haciendo esto mal. Ajá, bueno, fíjate en tu vida. Porque es muy fácil, es muy fácil, mirar la vida de otro. Pero hay que mirarse uno. Y decir, bueno, a ver, las decisiones que estoy tomando, ¿son mías? ¿Son realmente lo que quiero hacer? No, justo no tiene nada que ver con las responsabilidades de la vida. Que sea, responsabilidad de la vida, trabajar, pagar tus cuentas, etc. Bueno, la vida que estamos viviendo. Esa es una cuestión. Pero digo, desde adentro, lo que yo vivo, con quién quiero vivir, lo que quiero hacer de mi vida, cómo quiero vivir todo, desde mi sexualidad hasta mis proyectos y hasta manejar el dinero y hasta manejar mis tiempos. ¿Soy libre? ¿Soy realmente libre? Esa es tu pregunta, Paula. Y hacia ahí tenés que ir. Porque ese es tu camino, hacerte responsable de vos. Que nadie lo sea por vos. Solamente vos. Porque la vida es tuya. Nada más que eso. Nada más simple, sencillo. La vida es tuya. Bueno. Espero que te sirva. Como siempre digo, esto no es la verdad. Esto es una mirada, es un punto de vista a través de numerología. Vos fijate si esto te sirve. Ojalá que sí. ¿Por qué? Porque acá terminamos con un nombre más en la numerología y ahora te paso a explicar. Ah, por favor, dale un like. Suscribite, porque de esta forma YouTube así va difundiendo los videos que voy haciendo en el canal. Ahora te paso a explicar qué es un estudio numerológico y etcétera. Bueno, paso a explicarte qué es un estudio numerológico. Es esto que viste con un solo nombre, pero con todos tus nombres y tu apellido, más la fecha de nacimiento, donde va a haber mucha información sobre tu pasado, cómo estás hoy, las etapas de vida, cómo viene el futuro, qué pasa a nivel laboral, si estás sacando realmente tus talentos en eso, cómo hacer si no estás haciendo, en el amor, cómo te va si realmente sos vos o sos otra persona, cómo descubrir realmente cómo amar o si realmente lo estoy haciendo de una manera correcta. Mucha información también en el apellido, en el apellido de las personas hay mucha información sobre un montón de cosas. Poder entender, comprender y entender el pasado. ¿Para qué? Porque de esa forma entendemos el mensaje que hay. En cada experiencia hay un mensaje. No solamente te ofrezco el estudio de numerológico completo, sino, bueno, otros dos estudios que es la consulta express, que es responderte a tres preguntas y la consulta voluntaria. Te dejo un cartelito donde están los precios en dólares porque, bueno, hay gente del exterior y de esa forma se hacen mucho más ameno. Los códigos sagrados, que son números, números que a través de un trabajo de meditación y visualización vas a trabajar con la energía universal, con la energía sanadora, la energía creadora. Te dejo acá y en descripción la forma de conectarte conmigo por Facebook, Instagram, número telefónico, correo, etc. Y si estás en Argentina o fuera del país podés hacer tu estudio y abonarlo a través de transferencia bancaria Sistema Wallah, Paypal, Mercado Pago, así que, bueno, no hay excusas. Solamente tenés que pedir tu estudio y hacerlo. Seguimos en el mes de hacer dos nombres por día, ¿por qué? Y simplemente porque quiero que te conozcas. Esta es una forma, no es la verdad, es una forma. Así que nos vamos a estar viendo en un próximo video con más nombres y con más números. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!